100 requiem por las almas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra oh dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu santo concédenos que animados y guiados por este mismo espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos por jesucristo nuestro señor amén ten misericordia benigno jesús por las almas detenidas en el purgatorio tú que por su rescate tomaste nuestra naturaleza humana y sufriste la muerte más cruel compadécete de sus lamentos y lágrimas derramadas cuando ellas levantan hacia ti sus ojos anhelantes y en virtud de tu pasión exímalas de la pena de vida por sus pecados oh dulce jesús descienda al purgatorio tu preciosa sangre para confortar y aliviar a las almas que allí languidecen en cautiverio extiéndeles tu mano y condúcelas a las mansiones de refrigerio luz y paz amén divino corazón de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y da libertad a las benditas almas del purgatorio te ofrezco mi adorado jesús en ayuda de las almas del purgatorio los méritos de tus padecimientos y dolores sufridos por nuestra redención y comienzo contemplando la sangre que trasudó de tu cuerpo por la tristeza y angustia que te asaltó en getsemaní dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la admirable paciencia con la que soportaste tantos ultrajes de esa vil soldadesca que te condujo de Anás a Caifás, de Pilato a Herodes, el cual, para mayor desprecio, te impuso la vestidura de los locos, entre las burlas y los agravios del pueblo, y te envió al gobernador romano. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la amargura que perturbó tu espíritu, cuando por los judíos fuiste pospuesto por Barrabás, sedicioso y homicida. Luego, atado a la columna, tú, el inocente y el justo, fuiste golpeado con innumerables azotes, sin piedad alguna. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la humillación que toleraste cuando, para tratarte como falso rey, pusieron sobre tus hombros un manto de púrpura, te dieron por cetro una caña, y ciñeron tu cabeza con la corona de espinas, y así Pilato te presentó al pueblo diciendo, He aquí al hombre. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la piadosa compasión y el dolor profundo que sentiste, cuando con tanta violencia, fuiste separado de tu amadísima Madre, que había venido a encontrarte y abrazarte. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, los inauditos tormentos padecidos cuando, extendido sobre la cruz tu ensangrentado cuerpo, fuiste horriblemente traspasado por clavos en las manos y en los pies, y elevado en el ignominioso patíbulo. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la ardiente sed que padeciste en este tiempo de calvario, sed de agua, pero también de almas que calmen tan cruel agonía, y por la cual recibes tan solo vinagre e ingratitudes. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, las angustias y las penas, que durante tres horas continuas soportaste suspendido en la cruz, y las contracciones que sufriste en todos tus miembros, acrecentadas por la presencia de tu dolorida madre, testigo de semejante desgarradora agonía. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna, amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la desolación que oprimió a la Virgen Santísima asistiendo a tu muerte, y el pesar de su tierno corazón acogiéndote exánime entre sus brazos cuando fuiste bajado de la cruz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, el dolor tan grande que sintió tu amadísima Madre, María Santísima, cuando tu cuerpo fue depositado en el sepulcro. Y la tristeza tan grande que experimentó al dejarte ahí, en la soledad de ese sepulcro y en su caminar doloroso sin ti. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Almas santas, almas del purgatorio, rueguen a Dios por mí y yo pediré al Padre, les conceda la gracia de la gloria eterna, amén. Desde los abismos di voces clamando a ti, oh Señor, escucha Señor mi voz. Atiende Señor al clamor de mis súplicas, pues si eximes mis culpas, ¿quién aguardará buen suceso? Porque sólo en ti se halla la piedad y la misericordia, y por causa de tu ley he esperado en ti, oh Señor. Mi alma está muy segura en sus palabras, y ha esperado en el Señor. Desde la sentinela de la madrugada hasta la noche, espere Israel en el Señor. Porque en sólo Dios se halla la misericordia y la copiosa redención de los pecados. Como que Él mismo ha de redimir a Israel de todos los pecados. Virgen Santísima, te pedimos que así, como nos acordamos de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de nosotros los demás, si hemos de ir allá a satisfacer por nuestros pecados. En ti, Madre mía, pongo toda mi confianza de hijo, y sé que no he de quedar defraudado. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos. Por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús nuestro, perdona a todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita y divina misericordia. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, unido a todas las misas celebradas hoy alrededor del mundo. Por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio, por el perdón de todos mis pecados y los pecados del mundo entero, por la salvación de todas las almas, por la conversión de todos los pecadores, por la santificación de todos los sacerdotes, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, por los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, perdona a todos nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.